... Cientos de comunidades han diseñado su forma de vida durante décadas Gracias a las aguas del lago Titicaca Elemento básico para su subsistencia, la de sus cultivos y su ganado Hoy este panorama está cambiando y de forma drástica Estamos muy cerca al límite de la comunidad de Coana, cerca al lago Titicaca Los comunarios del lugar nos cuentan que en los años 80 Todo este sector que está a mi alrededor era parte del lago que hoy se está secando Este año pasado, en 2020, había agua Ahora todo sí, poco a poco ya está rebejando el lago Titicaca Nosotros estamos en sequía del lago Titicaca Ahora ya no hay piscado Antes había este lago, el lago era este lugar Esta es la bahía de Coana, ubicada en el sector conocido como el lago Menor El rastro que deja el suelo han descubierto por las aguas del lago Sagrado Muestra grietas y ausencia de vida Aquella que alguna vez habitó en este lugar Hasta este lugar y en otras riberas del lago pueden verse estas hermosas aves Estos flamencos están solo de paso en el lugar hasta que el invierno termine Según los expertos en biodiversidad Llegan hasta aquí en busca de alimento Mientras las temperaturas puedan mejorar y así migren de vuelta hasta su hábitat natural Hoy se alimentan de lo que encuentran en estos bancos de barro y agua escasa Donde antes estaban las aguas del lago Son justamente los productores de leche de este sector del altiplano Los que traen a su ganado también por agua hasta este sector Un recurso escaso pero también contaminado Uno de los afluentes del lago Titicaca es el río Catari Un río que nace en el Huayna Potosí y cruza la ciudad del alto Pero al encontrarse con el lago trae ya basura y contaminación ¿Qué hacen los comunarios para encontrar agua suficiente? Caban pozos cerca a estos lugares que antes ocupaban las aguas del lago El lago era, el lago, el lago era En 85, 83, el lago era ¿Desde qué momento ustedes han sentido que el agua empezó a secarse, empezó a perder agua aquí? En 2000 había agua, en 2000 En 2020 había poco, poco, polla, rebajado, rebajado Este año pillador, abajo ya entró Abajo ya está ya Todo eso, pambada de parí, tiqui, huellas y culpilla hasta secándose Don Max vive de la venta de lácteos, sobre todo queso Y camina con su ganado hasta este lugar Donde han decidido cavar lo más profundo posible Para obtener agua para sus vacas Hay diferentes parques, son casi 10 pozos en este sector ¿Ustedes han hecho este pozo a mano? A mano, manual hemos hecho ¿Entre cuántas personas? Entre 20 personas Hilarion, quien también ha vivido toda su vida cerca a la bahía de Coana Está preocupado, pues su ganado de 10 o 12 vacas Está consumiendo el último alimento disponible La sequía y la pérdida de aguas del lago Ha reducido el follaje y pastos para sus animales Ambos comunarios y productores no resignan en buscar soluciones para que su única forma de vida no muera El trabajo comunitario lo sostiene ahora Pero ambos saben que la situación es difícil Y que los recursos que generan el agua se acabarán pronto Si llovía, el oso de vacas se puede morir No me decía ¿Con qué se iba a alimentar? Sí, vamos a estar Para el año, peor se va a entrar el agua Vamos a pensar ya Agabar unos 20, unos 30 más Para la comunidad Hasta agosto, hasta fin de agosto, septiembre Vamos a avanzar con esos pastitos Después ya Todo va a no haber Para comer, no haber Así transcurren los días en este lado del lago sagrado Días donde el sol en lo alto con su potente energía Se ha estado llevando por evaporación el agua Que hace décadas cubría estas tierras Y que la escasa lluvia no ha podido devolver Agua, que es la fuente primaria de vida del lago más alto del mundo Y que recibe otras fuentes de líquido vital Pero que ya no son aptas para ningún tipo de consumo ¿Cuánto tiempo más les queda a estas comunidades para enfrentar una vida sin agua?